Toda enfermedad que te enviaron para tumbarte, toda brujería que a ti te enviaron para detenerte Escúchame bien porque este es el mensaje que Dios te mandó en el día de hoy Hijo mío yo te amo y te cubro y te protejo, de hecho la palabra de Dios lo dice textualmente Dice la palabra del Señor, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra Bajo la cobertura y la protección santa y divina de Dios No tengas miedo a saeta que vuele de noche ni a montandad que de día se pasé Porque tú estás bajo el pacto de mi sangre, gente que han querido dañarte Gente que se han levantado y han ido donde brujo para querer derribarte Aquellos quedarán en vergüenza porque tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios y a ti fue Dios que te llamó No podrán destruirte, no podrán hacerte daño porque Dios te guarda Dios te cubre, Dios te protege, Dios está de tu lado mi hermana Mi hermano Dios te ama y está de tu lado Él te dice mío eres tú, no van a poder hacerte daño, no van a poder tocarte Mire escúchame bien, ni con brujería te podrán llegar porque Dios está contigo Ni con hechicería te podrán hacer daño porque Jehová es tu protector, tu guardador y tu cobertura Ni con ningún daldo enviado, ni con ninguna maldad enviada para querer tronchar tu éxito O tu camino te podrán detener, ¿sabe por qué? Porque Dios te terminó bendecirte y a la mujer o al hombre que Dios ha te determinado bendecir El diablo no lo puede detener, escúchame bien Tú tienes la cobertura santa y estás bajo la guarda y la protección divina del Espíritu de Dios Tú sabes que la palabra dice en Levítico Que la sangre del Cordero de Dios cubre tu casa Y que ningún espíritu de mortandad puede tocarte Ni puede hacerte daño Lo que significa que no importa cómo se levante el diablo A ti no te pueden llegar A ti no te pueden detener Tú tienes la cobertura, la ayuda y la protección del Espíritu de Dios contigo Dios te dice así No te pueden tocar Ni te pueden hacer daño Porque yo estoy contigo El que tenga oído que escuche Lo que Dios le dice a su iglesia El Señor te da esta palabra y te dice Todo el que se levantó Queriendo destruirte O queriendo hacerte daño Tendrá que ver mi gloria sobre ti Porque yo te cubro Yo te protejo Yo te guardo Yo estoy contigo Tú estás bajo mi cobertura Y yo soy tu padre que te ama Es impresionante hermana Hermano Es impresionante Como la cobertura de Dios está contigo Como la protección divina y santa Te guarda Míreme Dios está de su lado Dios a usted le protege Dios a ti te guarda Dios no te ha abandonado Dios a ti no te ha dejado solo Él está contigo Comenta esta palabra Dios es mi cobertura Yo no tengo miedo Ni con brujería Ni con hechicería Ni con maldad enviada Ni con dardo Ningún changó Ningún altar prendido Podrá detener la bendición Que Dios te tiene Viva Jehová En cuya presencia estoy Que este mensaje Te lo mandó Dios Hoy Para bendecirte Tú tienes la ayuda de Dios Tú tienes la protección de Dios Tú tienes la cobertura de Dios Dios Está contigo Dios está de tu lado Dios te guarda y te protege Nada ni nadie Escúchame Nada ni nadie Podrá hacerte daño Escúchame bien Nada ni nadie Podrá tocarte Quiero pedirte por favor Que le creas a Dios Y no te detengas Tú eres un guerrero de Dios Tú eres un hijo de Dios Dale me gusta a este video Y apóyame Dale me gusta Y confírmame De que este video Te llegó Confírmame De que esta palabra Te llegó Por favor Confírmamelo Dale me gusta El algoritmo Trabaja así Cuando tú le das Me gusta Al corazoncito Tú le das Al corazoncito Y le das A la flecha De compartir Tú estás Predicando conmigo Y tú estás Apoyando Y a mi ministerio Porque estás Recibiendo la palabra Si tú tienes Fe en Dios Comparte Este mensaje Y no te avergüences Del evangelio Soy tu hermano Stanley Medina Predicador De la palabra De Dios Pentecostal Trátalo es Del concilio De las asambleas De Dios Mi pastor Él es el del rosario Dios está contigo Y no te ha dejado Solo ni sola Esta palabra Es para ti El Señor Está de tu lado Dale me gusta Este video Y comparte La palabra Del Señor Solamente Quiero que tú Se has bendecido Cada día Con el mensaje Si usted quiere honrar O bendecir mi ministerio Hágalo a través De Paypal Arroba Stanley Medina 07 O ahí está mi número Es mi número oficial Escríbame Quiero orar por ti Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Para que te unas Al grupo Para que te unas Al grupo de oración Y puedas recibir La bendición de Dios Que Dios te bendiga Dios Te protege